y un cuidado correspondiente. Entonces, bueno, ya terminé, ya se me acabó mi tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que el cierre, bueno, la verdad es que deja igual muchas preguntas. Las vamos a hacer que ustedes también nos digan cuáles son sus preguntas. Pero en principio, es decir, me instamos a Nuzma, que habla precisamente de este ejercicio de justicia, basado en el perfil psicológico, conductual de una persona, en donde finalmente el asesino tiene una condición tanto personal como... Oye, entonces la justicia tendría que orientarse hacia cierta acción que difiera de un asesino conforme a otra. Entonces, pues bueno, nos dejan, todavía hay preguntas que lanzar. Y te digo algo, perdón, que no son asesinos, son personas que están vinculadas a la sociedad, por eso son psicópatas integrados, porque están integrados a la sociedad, no matan ni maltratan. De verdad que nada más les acaban psicológicamente todo su sistema de autoestima, de imagen personal. Y eso es lo peligroso de esto. Bueno, vamos a dejar de hablar todo el periodo. Bueno, pues muchas gracias a todos.